Hola, Dani, ¿qué pasa? ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien o qué? Es que, bro, es que quería ver a tu hermana porque está bien guapa, güey. Con su nombre de Sofía y su voz muy rica, güey. Dani, 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 escucha una cosa. ¿Cómo que está rica? Si ni siquiera la has visto, bro. Es que, güey, a mí me gustaba y la amo, güey. Quiero andar con ella, güey, al chile. Ay, Dani, 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 Dani. ¿Pero por qué dices eso? Porque le quiero meter, güey, pizza. Eres un enfermo, amigo. No, bro, no, bro, no, por favor, no te vayas, por favor, güey. No, bro, tú estás bien enfermo, Dani, nos vemos, hermano. Adiós, amigo. No, 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 no. Adiós, amigo. No, hijo de tu madre. No me cuelgues, eh. No me cuelgues, hijo de tu madre. A la ver, pizza morra. Me llamo Aranza y tengo 18. 18. Me gustan las 18. Patricio, ¿no estás muy chiquito para decir esas cosas? Eh, pues sí, pero me gustan. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, hombre, yo a ese año también me gustaba ver, pero los Paw Patrols. A mí me gusta ver. No. Vino mi mamá aquí en la casa, entonces vino con mi hermana, güey. Uuuh, ay, ya. La que me dijiste. Que, que, que. La que se ponía bien cachonda. No, mami. ¿Qué pedo contigo, güey? No es esa. Yo nunca jamás te hablé de una hermana y cuidadito con lo que dices. Ese perro sucio. Hola. ¿Hola? Hola. Se calló una mujer hasta que me toca una mujer. Sí, güey. Esta la sonrisa en la otra ocasión. Oye, güey. Me paso su pack. Ay, no, es que de verdad. De verdad la juventud de a día de hoy, la verdad es que ya está muy perdida. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. A ver, Dani, compas, ¿sabes qué, bro? ¿Qué? La neta, bro. El regalo original que yo te tenía preparado para el día de hoy. ¿Qué, qué, qué es, qué, 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 güey? ¡Una novia! Sí, 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 huevo, 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 huevo. A ver, enséñame, a ver, enséñame, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se llama Paola, bro. ¿Estás listo? Sí, güey, preséntamela. La quiero ver. ¿Las vas a empezar de cerdo o qué? No, güey, es que la que ya viene en tu casa, güey. Güey, tiene 12 años. ¿Qué pedo contigo, Dani? Igual como tú, yo ando buscando hombres. ¿Estás buscando hombres? Pues aquí estoy yo, hija. Dios mío, guapo. Todos dicen eso. Si eres bien malo en Fortnite. ¿Cómo vas a ser guapo? Aquí los que son guapos en Fortnite son pros. Todos los pros son guapos. A mí me gusta que me maltraten, así como me estás maltratando. ¿Bien, y tú, bebé? Pues no te voy a mentir, sí soy una bebé. Tengo 8 añitos. Uf, estás bien rico, Lina, con tu voz de Loli. Yo sí te cojo. ¿Pero me prometes que no vas a decirle alguna tontería? Sí, bro, te lo prometo. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Te digo cuál juego te recomiendo? ¿Cuál? El de Bill & Bill. ¿Ahora qué hago? ¡Valendo, padre! Paola, ven aquí, Paola, ven aquí, Paola. Es que te están... ¿Ves el niño rato este que te dije? Sí, ese güey. ¿Tienes novio? Yo no soy de tener relaciones, a mí me gusta probar de todo. ¿Por qué la pregunto? ¿No quieres probar a alguien? No, 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 jamás. Jamás, es bebé, pero... Pues yo nada más te digo porque, pues, me gusta tu voz, es muy sexy, chiquita. Ay, Dani, pero, porfa, ¿puedes dejar de decirme, mi amor? Es que me pones incómoda. Ah, está bien, chiquita. Chiquita la que tienes entre las piernas. Y con esa cosa chiquita te la voy a meter. No, hombre. Ay, pero, a ver, pero tan así. A ver, a ver, a ver, platícame un poquito qué es este juego, a ver. Encírenla a jugar un poco. Este juego es para que te la metan. Con razón te gusta tanto, Dani. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. ¿Dónde quedamos? Entre mi c... Diablo, señorita. ¿Y si no quiero? Pues bueno, pues nada, seguramente sí tragas a las mujeres, ¿no? Tú no tienes voz de mujer. ¿Qué tengo voz? Tienes voz de p... Oh, vaya. Me atraparon. ¡Nos descubrieron! ¿Cómo que vos sos borraca? ¿Cómo que vos sos borraca, hijo de tu p... madre? ¡Joder, hijo de tu p... madre! Ay, no. Por eso ya te dije, Dani. Yo ya tengo un novio. ¿Quién es ese? ¡Cállate! 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 No, no, mira. Tú has de tener el nombre de Débora. ¿De Débora? ¡Ah, c... ¿Y por qué Débora? ¿Por qué nombre de p... Ya? Es de... Es de llamar así. ¡Buey! ¡Ey! ¿Qué onda? No, para nada. Yo me llamo... Yo tengo nombre de princesa de Disney. ¿Cómo ves? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amiga? No, pues a ver. Mi verdadera nombre es... ¡Felipe! No, ay, no, ay, no, ay, no, no. Quiero decir Aranza. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. No, que se llama Felipe, ¿por qué? No, Aranza, Aranza. Una pregunta. Dime. ¿Con qué se dispara? Con esta. Es una respuesta válida, la verdad. Hablo muy raro. Es que tiene... Modulador. Se acabó. Los he perdido para siempre. ¿Cuál modulador? Porque toda la gente me trata mal. Por mi voz. Es que mi micrófono aquí anda... Me dio p... No, 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 no. Nada, no creo. Ni de perro. Ni de perro se me creó. Se lo comió mi perro. ¿Qué a ti nunca te lo ha comido tu perro? No tengo perro. Se me murió. Yo nada más tengo mi perro culado. A ver, enseña. Pues no que era falso, ¿no? ¡Vuelve el perro arrepentido! Ay, yo me doy el cul... ¿Y vos? ¿Y me? ¿Y me? Pues ni que fuera ballena, ¿o qué? Las ballenas no, Jimé. ¿Cómo estos no van a gemir, güey? ¿No, güey? Sí, güey. Pregúntale a tu mamá. Ajá, se mamó. Ay, qué huevotes. Mira esto, petena. Voy. Qué huevotes, ¿no? Ajá. ¡Ah! Oh, my God. It's a mess. Mmm, yo no te había dicho esto y me da bastante pena. Pero... Mmm, me conseguí un novio. ¿Cómo? ¿Cómo que un hijo de la vez? Este güey está más guapo que yo. A mí se me hace que es gay. Es mal... De seguro se va a los... Trippers. Y se pone a bailar con su... Tanguita rosa. Oye, Dani, me estás molestando mucho. Por favor, no le digas eso a mi bebé. ¿Cómo que tu bebé p... No le puedes decir así? ¿A mí me tienes que decir mi amor, Daniel? ¿Eh? Si los conoces, esas damas con rama. Eres el futuro de México. Tu único amor ahora mismo debería ser la patria. El mexicano, esa es mi bandera. ¿Qué ch... Es su madre el p... Pablo? Estas pompillas son 90% plástico y 10% viruela. Entonces, de hecho, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, a mí me pasa bastante que cuando voy a la playa me dicen... Disculpe, señorita, pero usted no puede entrar. ¿Y por qué? Pues porque es mucho plástico para el mar. Bueno, vamos a jugar. Oye, Paula. Dime. Eh, y tienes 18 años, ¿no? Como me dijo Buzz. Así es. Oh, pues qué rico. Así me gustan las más grandes. ¿A poco si te gustan las grandotas? Ya somos dos. ¡Esta madre no me estaba refiriendo, pendeja! Tú te vas a callar, ¿eh? Porque tú no vas a decir qué debo de hacer o no, ¿eh, pendeja? Yo te puedo poner el nombre que yo quiero, ¿eh? Te puedo poner hasta mi p... Pendeja, ¿eh? Chica, tú te vas calmando, ¿eh? Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Ay, no viene ni preparada. Qué vergüenza, ando bien fea. No me puse ni calzón para la cita. Sí, es cierto, pero tienes que invitar a personas para que sean los chefs y eso. Mira, escucha, estoy muy decepcionada de tu sitio. O sea, otro viene aquí, abre la comida, te la pasa, atento. No necesitas más gente, tú tienes que darle. No, sí. Pasa, qué p... Aquí está tu comidita para que la disfrutes. Dame permiso, es que no me dejan ni agarrarlo, güey. Por un demonio, es lo que faltaba. A la burla, la vaca. No lo había visto. Ay, aquí te está p... A ver, a ver, vente, yo también soy una vaca lechera, aquí puedes obtener leche. Vente, vente. Es que, si te gustó mi vaca, imagínate cómo te va a gustar mi leche. Uy, güey. Tú, Sofía, ¿tú en qué año naciste? En 2008. Uff. Pero ahorita, si naciste en 2008, ahorita mismo tienes que tener 11 años, ¿no? Matemáticas, hijo. Con eso alejarás, pero los números no mienten. Ah, que... No, 2018. No me parece que este chico sea muy listo. Acabaron hace dos años. No, viejo. Tus audífonos no sirven, al parecer, ¿eh? Es un vato. ¿Cuál? ¿Soy una mujer? Él me invita a jugar, ¿eh? Es tu novia. Me dijiste que no tenías novia, cabrón. No, es mi novia. ¿Quién es? Mi prima. Ay, qué rico, ¿no? Sí. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Quién es más rarito, el cuervo o yo? Tú eres más raro, pero me cae mal. Lo voy a tomar, pero me ofende bastante, ¿eh? Yo voy a tratar en directo. ¿Quién? No. ¡Nos descubrieron! Yo nada más tengo cuenta en... Es que me equivoqué, es Vuxpor... Oye, Sofía. Dime, Dani. Ahí te quieres ver algo bonito. Siempre lo puedo ver. Me meto a Instagram y pongo el Instagram de mi novio. Está bonito. ¿Sabes lo más divertido de mi novio? ¿Qué? Tiene un carro y tú que tienes un... Triciclo. Ya tengo una bicicleta, p... ¿Quieres ser mi novia? Pero a ver, ya tan rápido. No, hombre, para empezar. Ya te dije, Patricio, o sea, no, no se puede, no se puede porque estás muy morrito. Oye, oye, Pato. No, hombre, la neta es que sí te estás pasando de lance, Pato. Pato, ¿qué onda, Pato, contigo? Así te voy a hacer. No, hombre, Pato. Sí estás bien enfermito, carnal. Estoy enfermo, pero por ti. Gente, gente, gente. ¿Por qué le haces así? ¿Por qué gimes? ¿Qué te pasa? Eso me excita. No sé si sepas, pero eso no fue un gemido. Entonces, ¿qué fue? Nunca lo sabremos. Ay, no, es que me da miedo. Mira, aquí está la chela. Mira, qué rica, ¿no? Qué rica chela, ¿no? Sí, qué rica. Mmm, así te p... ¿Verdad? Uy, qué rico, ¿verdad? Eres un enfermo, amigo. Dani, ¿ya ves cómo me viene naco? Te vine a traer a una cena romántica. Agradíseme. ¿Quién es Paulina, hijo de tu bomba madre? A mí no me voy a estar confundiendo con ninguna p... ¿Entendiste o no? Que sí, pero luego se me olvida tu nombre. A la madre de... ¿Qué? A ver, dime quién es Paulina. Nadie. Mira, Dani, te quiero hacer una cosa. ¿Qué? ¡Eeeeh! Qué chido, ¿eh? Tremendo c... Te deberían de cantarle... Lo que toco lo hago, bombas. ¿Por qué eres pro? Si nunca has jugado el juego. Ay, no, pues es que yo sí he jugado el juego. Yo tenía un novio que... Que sí juega bastante Fortnite. Hace como dos años, más o menos. Oh, bueno. ¿Y ese c... ¿Tenía buena p... ¿O qué? Pues no sé, ¿por qué tan interesado? ¿O qué? ¿Quieres que te lo presente o qué? Es que sí, sí tengo un novio. ¿Qué? ¿Qué? No, m... ¿Cómo vas a tener vato? Todas las viejas que encuentras tienen vato. O sea, tienen... No me digas eso, porque ya me decepcioné. Yo estaba súper enamorado de ti. Me había enamorado demasiado de ti. Estoy súper enamorado. Le podías poner el cuerno conmigo. No, yo no soy así. Regla número uno, no andar con feos. Ah, yo estoy guapo, yo estoy guapo. De seguro el vato que tienes es de esos de esos que están bien feos. No, están... Ha de ser un Brian. Ha de ser un Brian. Está mamadísimo. Yo también. De aquí te puedes colgar, te puedes columpiar y puedes lavar ropa. ¿Qué pedo? Él dice que yo soy más raro encima, hijo de su... Güey, es que... Está rica, güey. Está rica tu prima. Ese sí es un buen argumento. Pues a ver, comparte el Instagram aquí para que todos los del directo opinen a ver qué pedo. Pues ya, vale. No, es mía, güey. Ya le llegó la silla. Güey, ya queremos ver el Instagram de tu prima, güey. Le pregunté que si lo comentaba y me dijo que no. Que no quiere. Dile que se va a hacer famosa. Luego... Le van a comentar que su primo se la lleva. Y pues no está chido. O sea, está chido para nosotros, pero no que sea pública. ¿Qué? ¿Y yo soy el enfermo? ¿De dónde eres? Monterrey. Y la verdad, Dani, es algo que yo no te había dicho, pero a mí me gusta más tu hermano. Y a mí me gusta tu hermano y nadie te dice nada. Tú seguramente has de ser de esos güeyes que se la pasan comiendo, pero pura ver... Todo el día ahí, valiendo. Y tú comes puro... Así cuando tu novio te pone su pi... Le pones así... A ver, dime la tabla de multiplicar del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Bien, bien. 3 por 3, 9. ¡Ay, perro! Ya van las difíciles, ¿eh? 3 por 4, 24. Bueno, pues la neta, pues la verdad es que la del 4 sí es media dificilona, no te voy a mentir. ¿En serio? Y yo voz de qué tengo, a ver, y yo voz de qué tengo. Voz de p***, pero también me encanta, o sea, con eso me conformo. Has de estar bien p*** y guapa por tu voces y todo sexo. Tú necesitas un novio como yo. No, no me gustan feos, ya te dije. Estoy bien guapo, amiga, te lo digo en serio. ¡Ay, perro! Ya se ganó. Ya la ganaste, mi amor. ¿Cómo que me...? ¡Ay, Pato, ya! No te pases de lanza, Pato. Va, que arregué, se veí por tus p*** y aras, Pato. Mira, así es mi riata, mira, pero un poco más grande. Es con razón, se llama pesqueñil. Ah, no, esa no, esa no, esa no, perdona. ¿Sabes qué? Ya está, ya tengo un nuevo novio que me va a proteger aquí. Ve, nada más este. A ver, cámara, güey, ¿qué pedo contigo, eh? No la rifamos como quieras, eh, paps. Ven, ven. ¿Por qué no la puedo matar? Porque es un papito y me va a cuidar. No, 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 yo soy un modelo. Estoy bien guapo. ¿Te das cuenta? Mi empresa, nada más salgo del short para abajo. No sale tu cara. No, 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 es que estoy medio federico. Ah, ya ves, te estoy diciendo que no me gustan feos y vas tú ahí. A mí se me hace que tu voz es de una niña fresa como a mí me gusta y hasta rudas, eh. Ay, qué p*** dejo. Se ve que eres muy bueno al Fortnite, eh, al parecer. A huevo, y también en otra cosa, bebé. ¿En qué cosa? En hacer la cama. ¿Entender la cama? A huevo, para otras cosas. Ay, no, a mí me gusta que la destiendan. Ah, caray, a caray. Sí, Sofía, caray. Me dices raro y tú tienes una voz de niña. Pues esa es mi voz, c***o. No, pero eso te hace raro, wey. Wey, raro, yo ya te dije, tú te quieres c***o, prima. Seguramente te vas a c***ar y... Sí. Pero Monterrey, vas a ver que eso no es raro. Bueno, puede ser, puede ser, tiene sentido. Eso ya es costumbre. Se mamó. Por favor, termina con tu novio y dame una oportunidad. Mira si quieres, con una suscriptora de books hacemos trío. Estás enfermo, Bruce Wayne. Yo soy millonario, chiquita. Hoy sí. Yo te puedo comprar un Ferrari, ¿tú quieres? Pero, ¿cómo vas a comprar un Ferrari si tienes ocho años? Patricio, ¿de dónde sé que estás c***ada? ¿Saco dinero de la tarjeta de mi mamá? Un, un Ferrari de Hot Wheels, ¿o qué? A ver, a ver, tú puedes, tú puedes. ¡Ah! Ah, caray, a caray, a caray. ¿Y quién es este dinero? Es mío. Es que como yo soy Jun, mi rey. Ay, Dani, entonces la tienes como pesqueñín. No pasa nada. Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras. ¿Qué te dije? No, pues ya ya no te voy a defender, ¿eh? Oh, let's go, una yipeta. ¡Ah, llévame, llévame, por favor! ¡Por favor! ¡Hija de tu p*** madre malagradecida! Quédate ahí, así. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Uh, uh, excitante! Ya, pa' quitarte la desilusión, güey, porque la neta ya no quiero nada contigo. Yo ando con puro rico, güey. A mí me gusta que tengan dinero. Si no, pues c***aos. Ah, no, 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 no. Yo también tengo un p***cine en el Free Fire. ¡Ay, no! Si me jodas Free Fire. Ya está, güey, ya me confirmaste. Ya, la burger, güey. A ver, eso me c***a. ¡No, p***e! Ya, Sofía, me estás haciendo c***a, la neta. De verdad, esa mujer es cruel. A few moments later. ¡Ya! ¿Qué quieres? ¡Oh, ya cállate, ya cállate! ¡Odio TikTok, odio TikTok, odio TikTok! ¡Cuántas veces te lo voy a decir! Y me sigues, ah, eso está chido. Tu perro es un comelón. Ajá, a mí me gusta comerme cosas. ¿Como qué? Como... Diablo, señorita. Pareces hombre, que p***. Ah, no, obviamente no. Obviamente que estoy jugando. Ah, muy buenas criaturitas del señor. Ay, es idéntico. Igualito. ¿No eres youtuber? Tengo un seguidor, pero solo uno. ¿Tú cómo te llamas? El perro. Ayuda, ayuda, ayuda. Es un tiro, es un tiro. Ay, ¿cómo? ¡No! Adoro los finales, Elise. Oh, me metieron la pez. Au, au, au. Aquí, José Pirri. No, el único que te podía meterla soy yo. Oye, Patricio, ¿ya? Deja de decir tanta tontería, por favor. Reviveme, por favor. Estoy encantado de mi vida, te la p***. Por favor, Paula. Te digo como quieres, pero por favor. No me dejes morir. Dime, mamita. Dime, mamita. Dime, mamita. No, hija de... No, madre. De verdad, esa mujer es... Cruel. De verdad. No, 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 no. Él está bien. No, no, no. Me duele. Me duele. Me duele. Ay, yo me cansé. ¿Ya tan rápido? A ver, le sigo más. No, no, no. No, no, no. Feminista eres. Ay, no. Soy vegana. Soy vegana. Porque las feministas me dan asco. Ay, a mí igual. Ah, ok. No me quieres regalar una skin porque parece que eres millonario. Soy chica, pensó. Cuidadito, bien, no me estás hablando así. Que estoy nervioso. Sofía, te quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? Te dediqué un poema. ¿Un poema? ¿Para mí? Ay, qué lindo. Sí, te lo digo. Te lo digo, Sofía. Espérate que estoy... ¿Ya? Ya. Mira, quisiera que fueras maestra de cuarto para ponerte un cuatro. Lo siento, Jesucristo. He cometido un delito, un pecado. No, hombre, ya ves. Jesucristo ya no te va a llevar al cielo. Me va a llevar, pero a tu co... Ay, yo me estoy cansando, pero pues mi pedo a las dos. Uf, así. Uf, este trío está bien chido. Ay, yo me estoy cansando, pero... Me sigo, me sigo. ¡Oh, ángeles, que quiero, padre! Ándale, yo quiero ver ese perro. Ándale, ándale, activa tu cámara. Es que yo quiero ver ese perro. ¿Cuál perro? Ese perro, c***o, que tiene. Bueno, ahí te va, ¿eh? Ay, este es el perro, culazo. ¿Qué pasó, aniquilo? ¿Qué pasó, carnal? Agárrala, agárrala, agárrala. Ángel, me mataron por tus p***as, ángel. Te mataron p***as, deja, eso ya no es mi culpa. Por tus p***as, yo sabía que no iba a revivir a un manco que le gusta el free fire. ¿Para qué quiero esa m***a? Para que compruebes. ¿Tienes varas de fusil? No, para ti no tengo nada. Por hablar mal de mi cuenta. No es cierto, no es cierto. Te lo merecías, Billy. Tenías gas, ¿eh? Me estaba destapando. Ah. Oye, pero para mí que... Yo creo que me estás intentando ver la cara de p***a. ¿Eh? Porque mira nada más tu nivel. Sospechoso, ¿no les parece? Yo doy mi cuenta siguiente. Oye, oye, Sofía, ya tengo otro poema apto para ti, chiquita. Mi corazón moriría cuando te marchas, pues solo te haces sentir amor verdadero. Cada instante, ¿cómo te gustó? ¡Není! ¡Oh, me vengo! ¡Oh! 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 ¡Por un buen! ¡Para todas, mi reina! Soy un dios generoso. ¡Sí, me revivo, por favor! Dime, mamita, qué rica estás y te revivo. Si no, lo suelto, ¿eh? Dale. Bueno, te dije, güey. ¡No! A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mamita, qué rica estás así. O si no, lo suelto, ¿eh? ¿Ya viste que lo suelto? No, no, yo respeto, yo te respeto. ¡No! ¡No! De verdad, esa mujer es cruel. ¿Sabías que a mí me sale la voz de los Onichans? A ver, es esa cosa de Onichans, yo no sé. Es un anime. Mira. ¡Ni-chan! ¡Llame! Oye, Paula. Nunca había conocido a una chica más pro. Más rica en toda, ¿eh? Quiere serme novia. Ay, Dani, obviamente que no. ¡Qué asco! ¡Dani! Oye, Carly, ¿tú escuchas a Dani? Eh, no, Sofía. Pero me dejó así después de... ¡Ajá, se mamó! ¡Gi-gi! ¡Ay, ven, carga! ¡Ay, mi pesejo! ¡Ay, mi pesejo! Dejó, que pesta madre. Voy a leer mi chat, espera. Un saludo, José. Gracias por ese like. ¡Ay, ajá! ¿Eres youtuber o qué? Transmito en Facebook, ¿y tú? ¡Ay! Sí me interesan a mí los youtubers, ¿eh? Dicen que son millonarios todos. ¿Es verdad eso? No, yo tengo cuatro seguidores. Ahorita me están viendo cuatro. ¡Ay! ¿Por qué tantos? No, porque te burlan. No, no estoy burlando. O sea, la verdad es que estoy... Me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Tienes muchísimos seguidores. Oye, y si no es indiscreción, ¿cuánto ganas? 10 dólares al mes. ¿Qué? ¿Tanto? Sí, yo... Yo gano por esos 10 dólares mensuales. ¿Y qué haces con todo eso? A ver. Te puedo sacar a comer si quieres. ¿Me puedes sacar? Ay, ay, a ver. Eso me interesa. A ver, ¿en dónde me invitarías? A la esquina. Si la ganas, te la meto. ¿Qué ofertón? No, qué tal, pero la pierdo. Ay, qué guapo. Gracias. Ay, ay. Espera, ya está haciendo ejercicio chiquita. Ya me estoy poniendo mamada cuando te vaya a ir a ver. Ese músculo es de puro frijol. No, 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 no. Ayúdame, por favor. Mira, te doy hasta pavos gratis, pero reanímame. ¡Reanímame! No, no, no. ¿Por qué estás bullying me? Pobre hombre. Sofía, esto también es dedico para ti. Eres una reina para mí. Tu castilla es mi corazón. Tu amor es mi ilusión. Como reina mía, proclamo que eres dueña de mi corazón. Dani, no te dije, pero es que mi mamá vino a ver qué estaba haciendo en el... Ay, mamá, mamá. ¿Qué le estás diciendo a mi hija? ¿Qué tiró? Hola, chiquita. ¿Cómo estás? Ay, no me... Ay, este güey lo conozco. Y es súper, 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 súper grosero. ¿Yo qué, chiquita? Ese es el p... Daniel. Bueno, por lo que yo lo conozco, a mí me cae muy bien. Me he enamorado de él al poco tiempo y pues te prefiero a ti. ¿Qué? No, chiquita. Yo prefiero a las dos. Oye, Ángel, pasa que yo a ti te conozco perfectamente. También, es que, ¿sabes qué? Es que yo solamente me metí porque es la primera vez en esta nueva temporada y quería jugarla. No quiero conocer chicos, Ángel. Porque tú y tu hermano son unos depravados mentales. Mejor hay que jugar una partida. Te voy a conquistar bien recalino. Yo soy el lechero y te traigo tu leche, Lala. ¿Es un poeta? Carly, yo pensé que no eras así. ¿En serio te llevas con esta clase de personas? Pero si conmigo no es así, es peor. Oigan chicos, ¿y a ustedes les gustó la nueva temporada o no? Sí, amor, me gustó como tú, bebé. ¿A dónde caemos? Oye, Ángel, la verdad es que me estás incomodando mucho. ¿Podrías, por favor, dejar de hablar de esa forma? De verdad, te lo agradecería. Así hablo, bebé. ¿Cuándo? Con Sofía, mi novia. Pero ella es mi novia, güey. ¿Qué traes con ella? Es mía. Es mía. Es mía. Es mi novia. Es mi novia. Con mí la Carly, güey. La Carly es mi novia y la Sofía, cabrón. La Sofía y la Carly son mías. Son mías, yo las conocí primero. Güey, mejor quédate con la Carly. Ella está en plana, yo me quiero quedar con la Sofía. Es mi perra. Ya ves, hijo, así no se tratan a las mujeres. Por eso nadie te quiere, ni hasta a Carly. ¿Verdad, mi princesa, Sofía? Ay, sí, así me gusta que me hable. Pero si mi prima me ama, cabrón. Ya me la... Eh, ¿hola? ¿Hola? ¿Vux? Bueno, es que ahora mismo no está el Vux. O sea, es que me dijo que iba a ir al baño a cagar un poco. Y bueno, pues me dejó a mí solita en la PC. Ay, perro. Ay, ¿cómo te llamas? Bueno, pues, es que yo soy un poquito tímida. Pero mira, pues, te lo voy a decir a ti porque confío, ¿ok? Y pareces un chico bueno. Señor, qué suerte tienen algunos. Me llamo Aranzadito. Hola, me llamo Jorge. Ay, Jorge. Así se llamaba a mi tío que me azotaba todas las noches y me encantaba. Ay, perro. Fue horrible. Totalmente horrible. Y fascinante. Güey, Sofía, perdóname, te voy a tratar como princesa. Pero, por favor, anda conmigo. Y yo en serio te amo. Sofía, no eres con él, es un patán. Vale la pena más, Ángel. Mejor vale la pena tu hermana que ella no ha de estar igual de plana que tú, Carly. Así que cállate. Pero ni que te hace caso y fíjate cómo está. Hola, chicos. Yo soy Sofía y esta es la voz de Sofía. Chicos, como se dieron cuenta, la voz de Sofía... Soy una niña muy buena. Se escucha como si realmente fuera una niña de verdad, amigos. Así que, bueno, me voy a desmutear y vamos a ver la reacción de Dani al volver a ver a Sofía. Que me da mucho miedo, compas, porque creo que está enamorado de mi hermana falsa que en realidad soy yo. ¿Le quieres echar unos dúos, bebé? Yo me quiero echar mejor unos caldos contigo, papi. Ay, qué rojo. Tengo voz de mexicana, ¿no? Como que tengo voz. Concha de un... Es que soy de Chile. Ay, me encanta el Chile. Diablo, señorita. ¿Quieres que te enseñe más o menos como quién estoy? Como qué skin de porny te estoy. Ok. Mira, yo estoy más o menos así. Y más ahorita que está con eso de quédate en casa, pues he estado haciendo ejercicio en mi casa, ¿no? Así que... ¡Eso! ¡Me olvidé! Para mantener esta figura y estas mal... Es que las tengo bien paradas. Ay, perro. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te gusta cómo estoy o qué? Ay, sí. ¿Sabes cómo estoy yo? Yo soy como la skin. La tengo enorme. ¿Te gusta eso? Ay, huevo que sí. ¿Cómo que la tienes enorme? O sea, ¿qué te refieres? Lo que tengo entre las piernas, bebé. ¿Las rodillas o qué? Ay, eres bien... Bien limpia, ¿eh? Te voy a enseñar, ¿eh? Seguiré este mundo foto. Inteligente, ¿no? ¿Tienes listo, no? Sí, pero no te lo voy a soltar luego, luego, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que soy una facilota de las que estás acostumbrado o qué? ¡No! ¡Aficionado! Dani, la neta es que sí, ya te dije. A mí me gustan los que te tratan como princesa, como mi novio. Ya no me hables, porfa. Por favor, dofía, perdóname. Tú siempre me asustas y siempre me rechazas. Por favor. Pero te... A ver, a ver, Dani. No llores, compadre. ¡No me asusté! Sofía, por favor, no me rechazes. Por favor, te lo pido, Sofía. Neta. A ver, Dani. Si te rechazo es por algo. Y es porque eres súper grosero conmigo. Yo te trato como princesa, mi amor. ¡Mentira! No, jamás va a funcionar, jamás anda con un niño como tú. ¡Naco! ¡Feo y encima maltratador! ¡No, hombre! Carly, ¿tú qué opinas? Le tengo que dar una oportunidad a este mo... ¿o no? No, no, yo que se esfuerce. ¡Por favor, Carly! No, Dani, tratas muy mal a todas las mujeres. Les disesperan. Pero si yo te trato bien, p***a. A mí qué, me vas a tratar bien. Por eso nunca te hago caso. La verdad es que estás bien feo. ¡Feeo! ¿Hola, Dani? ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? ¡Qué recaboz! Pues, un poquito nerviosa. ¿Cómo que un poco nerviosa? Sí, porque mi hermano Bugs me dijo que querías hablar conmigo. Sí, quiero hablar contigo. ¿De qué? De que te voy a meter la rieta. Eres un poquito rarito, Dani. Oye, es que te quería pedir una disculpa por la otra vez. Que me enojé contigo y te eliminé. Perdóname, Sofía. No te preocupes, Dani. Es de sabios disculparse. ¿Quieres jugar conmigo? Bueno, Dani, parece que eres buen chico. Tengo una pregunta. ¿Por qué tanto interés con hablar conmigo? O sea, ¿qué pasa? Es que siempre quise ser tu novio y quieres hablar conmigo. ¿Pero ya tan rápido? Pues sí. Dani, por favor. O sea, a ver, primero que nada. No sé, invítame a tomar un refresco al cine. La otra vez te había dicho que te iba a invitar al cine y me andabas diciendo que era bien pobre. Que me iba a venir con las mercurias. Ay, sí, es cierto. Es que sí tienes cara de bien naquito, la neta. La verdad, las cosas como son. Aranza-1, 8. Ajá. Arancita. Arancita la más. Diablo, señorita. Ay, así me gusta que sean. ¿Sabes jugar o te enseño el boot? Yo, yo enseña a ese güey. Ay, ajá. Te voy a ser muy honesta. Pues, yo sí soy un poquito mala. Pero sí estoy buscando un hombre que me ayude. Yo, yo, aquí está tu peluda. Arra. Te voy a enseñar mis técnicas tifu ninja. O sea, a ver, no, yo fui a la internacional. Me tuvieron que sacar porque iba muy ventajoso. La verdad. Si la jugaba con un click, la mataba a todas, no, hombre. ¿Pero los matabas de la risa o qué? ¿O cómo? Se m*** la niña. No, 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 fíjate, 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 fíjate. Yo, mira, como t-shirt. TAPA 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 TAPA. Me dicen el main. De Fortnite. No, no, no. Vamos a querer donde hay bots, güey. ¿Qué te parece si quedamos aquí donde hay mucha gente? Pero, no, es que me van a sacar, me van a bañar porque... Arra, arra, arra. Acá se la cago. Aquí hay un arma, córrele, córrele. Te van a matar. Te van a matar, chumpa. Ay, ayuda. Lo maté, lo maté, lo maté, ya. Cáete, lo maté. Eres buenísimo. Yo te dije que a mí eran... Yo ni siquiera tiré balas. Tengo todas las balas llenas. Ay, ¿cómo? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Y tú cuántos tienes, bebé? Yo tengo... A ver, adivina cuántos. ¿De cuántos no escucho? Ay, peor unos 17 por ahí. ¿Unos 17? No, pues yo tengo 19. Estoy madurita. Ay, peor. ¿Ya tienes melones o qué pedo? No tengo melones, yo tengo sandía. ¡Diablo, señorita! Ay, qué pedo. ¿Y qué tienes atrás? ¿Quién es? ¿Calabazas atrás o qué pedo? ¿Calabaza? No, la calabaza me sale del... ¿Qué mujer tan vulgán? ¿Qué tú no te haces calabaza? ¿Qué haces? ¿Agua bendita o qué? Repollo en el hoyo. Haré como que no vi eso. Bueno, entonces si ganamos esta partida, me das tu Instagram. ¿Y si la ganamos tú qué me das? Oye, a ver, o sea, en ese caso pues tú nada más ganas. Eh, te compro algo de la tienda. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Algo de 2.000 pavos, ¿no? Soy pobre, perdón. Ay, no, entonces no, entonces no. Aléjate de mí. No, no, mentira, mentira, mentira. No, no, soy hijo de... O sea, soy... Vuegas mi amigo, sí tengo pavos, ¿ok? Sí tengo pavos, sí te doy, bebé. No lo sé, Rick, parece falso. Ok, ok, a ver, mira, peda, Chele. Pues es que te voy a decir por qué, pero o sea, prométeme que no le vas a decir a nadie, ¿ok? Sí, sí, confío en mí, eso. Disculpa que te diga esto, pero es que tengo novio. Pero espera, o sea, es que ya mi novio como que ya no me tiene contenta. Porque pues como que tiene bien poquito dinero y pues yo quiero un hombre, un hombre de verdad, ¿tú me entiendes, no? Ah, sí, claro, claro. Alguien que sea con dinero, así. Pero mira, detrás de este traje que tengo yo en la skin, mira. Tengo un paquete buenardo, si quieres que te lo presente. ¿Un paquete de qué? De chicles. ¿Tú crees? Uy, ¿qué pasa? Eso pasa cuando... No tengo más, 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 no tengo más. Corre sin mí, sálvate tú. Let's go. Te salve, papi. Ay, gracias. Eres bien buena, ¿eh? ¿En qué otras cosas eres buena? En tragarme la compañía en... Mira ese potencial. Es que, Dani, yo quiero un perotero que tenga dinero. Que me lleve shopping por el mundo entero. Viajes, lujos, joyas Pero, pero Que me dejé coja si no next A ti ya te dejaron cojo, Dani Sí, tu papá, hijo de su madre No me parece que este chico sea muy listo A ver, Dani Bueno, a ver, entonces ¿A dónde me vas a invitar? Porque, o sea, si tú piensas Que yo voy a aceptar ser novia De un güey que seguramente Le dice a la del estético Unisex que le haga la raya De Cristiano Ronaldo ¡No, es para nacos! ¿A ti no te gusta La raya del Cristiano Ronaldo? No, pero a mí me gusta tu jefa Ah, ok A mí también me gusta la tuya Bueno, la tuya no Se ve que debe ser bien fea tu mamá ¿Y la tuya? A mí está bien guapa Un día yo te paso su Facebook Y Dani, ¿sabes dónde tenemos que ver a tu mamá? En The Walking Dead Y la tuya En la Ouija Dani, hay gente ahí ¿Quieres ir o te da miedo? Me da miedo Porque eres bien manca Me da miedo de que te mate A mí se me hace querer Estoy segura que yo te gano A ver cuando terminemos esta partida En PvP A ver si tanto dice su vida Bueno, ya vas a ver Que te va a romper bien el ojete Dani Te lo voy a dejar Del tamaño del sol Ahora camino medio abierto Porque me duele ¡Wee! ¡Rígame Sofía! ¡Sofía! No manco ¿Dónde está? Aquí Estoy aquí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Oh no, no! Nos vamos a apoyar entre los dos ¡Sofía! ¡Macho tu madre! Si te matan luego no digas ¡Ay! Dani Es bien malo De hecho ya valió p*** porque ya no tengo más ¡P***e! Y tú estás bien p*** plana Tú pareces una p*** Tú pareces una p*** niña de caricatura Mejor revíveme criada Lo voy a revivir ¡No revíveme! ¡Me voy a morir! 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 ¡Yo les pido por la m***! ¡Me pido por la m***! ¡Me p***! ¡Vayan por mi tarjeta! ¡No me dejen morir por favor! ¡Me voy a morir por tu tarjeta p***! ¡Carly ven por mi tarjeta por favor! ¡No hacías así c***! ¡No! ¡Pobre hombre! ¡Sofía! Queremos ganarse un hombre patán y feo aparte ¿Aparte de feo? ¡Ni que fueras como tú p*** fea! ¡Mejor le pases tus p*** packs a otro lugar! ¡Nah! ¡Dani cállate! Aparte de que estás bien feo Eres pobre wey Ni como ayudarte ¿Si o no Carly? ¡Sí! ¡Ni que fueras tú p*** fea! ¡De seguro tú ni te lavas p***! ¡De seguro tu p*** huele a un año de podrido! ¡No hombre! Eso sería ni le responder a los mensajes ¡No! ¡Por eso las van a matar por p*** mancas! ¡A ver Dani! ¡Tú te moriste por la zona! ¡Ya me morí por la zona para darle p*** hipotequina a la carlanga! ¡Si no se hubiera muerto ella! ¡Ay perro! ¡Ay me peinó! ¡Me peinó ese perro! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Aguase! ¡Cállate! ¡Que estamos jugando! ¡¿No estás viendo?! ¡Pues no nos mató en algo! ¡Vamos! ¡Ahí están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Cuál está bien por ese perro?! ¡Ya gustaron a la manca como siempre! ¡Por eso no me gusta jugar con ella! ¡Ah! ¡Ay cállate que tú te moriste por tu mente! ¡A peor tantito manco! Cuando algo es tan molesto, mirarlo morir es un placer. A ver, ¿tú cómo crees que soy? A ver, ¿tú cómo crees que soy? A ver, que tiene los cachetes rojos, tiene una sonrisa muy linda, los ojos brillan... Y bueno, pues ya está. ¿Cómo sabes eso? Soy exactamente así. Tú escríbete a ver si me interesa estar ahí con un chico como tú. Tengo musculoso hasta... ¿Qué te parece? ¡Mmm! ¡Exquisito! ¡Ay, yo las ahorco! ¡Ay, yo las ahorco así! Le dejo el cuello como jirafa. ¡La vas a matar, perro! ¡Ay, qué leica! No sabes cuántas camas he roto. ¿Cómo que las ha roto? ¿Qué, que eres muy gordo o qué? No, no, es que ya sabes. O sea, ya nada más hago mi trabajo ahí, consintiendo a chicas, ya te dije. A ver, ¿cómo las consientes? La pesco del pelo, la tiro a la cama y le doy... ¡Ta, ta, ta! Ya sabes cómo suena la cama, ¿no? Pero la cama no suena a ta, ta, no. Ni, 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 ni. Ok. Ey, ey, ¿y tú tienes cuenta? ¿La tuya? No, 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 es que yo tengo un hermanito. O sea, yo antes jugaba en la Xbox, pero... Ya, me va a... Me va a... Eh, Shkaide. Ah. Ahorita va a haber ese... ¡Animal! Yo soy hacker, y yo tengo un chingo de cuentas. Sí, sí. ¿Eres hacker? Sí, mi cuenta tiene el caballero negro, ¿sabes cuál es ese? Eh... No, pero ya por ser negro, me interesa. Diablos, señorita. Yo también soy negro, ¿eh? No lo sé, Rick. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Has visto los negros de... Nohook? ¿De dónde? ¿Qué es eso? Usted sabe. Páquetas, no lo puedo decir. No... No... No tengo ni idea de qué es eso. ¿Qué es una página para estudiar? Ah, mam... Ah, sí, sí. Hay estudias de todo. ¿Cómo? Te enseñan lo de perrito. Te enseñan de todo eso. Así, mira. ¿Sí ves este lápiz? A ver. Te enseñan a sacarle la punta. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Mira, como de este. Uh, no. Mira, sí me saqué a montaña. Me sacaron una foto. Nada más que lo tuvieron que reemplazar, ¿eh? Ah, entonces, por eso. Pero... Eso tiene sentido para mí. Tani, por favor, ¿eres bien manco? La neta, yo creo que me voy a buscar un novio que no sea como tú. A ver, a ver, mira. Aquí te voy a enseñar a mi secretario. Mira, mi secretario. Ay, qué bonito. ¿Y qué es esa madre que está agarrando el perrito bonito? El más guapo de todos. Yo. Dani, ¿qué se siente que tu hermano esté más guapo que tú? De nada, porque no me da celos, güey. Además, si mi hermano quiere quitar a una novia, pues ni modo. No me pongo celoso. Hacemos trío. Maravillosa jugada. Pero Ángel me estuvo mandando mensajes. ¿Y eso qué? No, pues me dijo que sí quería jugar un día con él. Ay, maldita sea. ¡Es hijo de su madre! Lo guay rompe su puta madre cuando se despertó el hijo de su puta. Le dije varias veces que lo que es mío ya es mío. Que no se ha arrimado el hijo de su puta madre. ¡Oh! ¡Oh, le está bien tocado! Como tu mamá. Como tu prima. Lo peor es que sí, mi prima es bien puta. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. ¿Por qué no me la presentas? Pues si quieres, pero está bien fea. Me gustan las facilotas. Como tu mamá, bien facilota. Ja, ja, ja. Como tu papá. ¡Qué pedo! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Púrate, Sofía! ¡La tenemos que ganar! ¡Al chile! ¡Tiene un osco! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡Sofía! ¡Le acabo de meter un osco! ¡Soy buenísimo! ¡Soy el mismísimo hermano de ninja! ¡Tienes más cara de ser el hermano de él! ¡Añanil! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Añanil! ¡Añanil es un crack, eh! ¡No te metas con él! ¡Ya te dije! ¡Picolincito! ¡Picolincito! ¡Necesito tu ayuda, picolincito! ¡Si te metes con nosotros! ¡Etecito! ¡No me subestimes porque soy picolincito! ¿Hola? ¿Tienes micros? Sí, obviamente. ¿No me escuchas? Uy, sí. Se te escucha la voz muy, muy sexy. Gracias. Tú seguramente estás más... ¡Así! ¡Oye! Tranquilo, viejo. Primera vez que juego con una chica. Let's go party. ¡Vámonos, amigo! ¿Cómo que con una chica? Una chica y media, diré yo. ¿Por qué? ¿Una chica y media? ¿No entiendes o qué? Es que tengo una sorpresita en mi entrepierda. Claro, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, sí! Oye, ¿y qué tan bueno eres en el Fortnite? ¿Eres bueno o eres medio manquiere? Ya, honestamente. Pero honestamente. Soy como Bugha. Yo le gano. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¿A Bugha? Y hago pa, 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 ni muerto. ¿Entonces te lo encontraste? Una partida ahí sin stream sniping y pa, pa, ni muerto el pe. A mí me gustaría encontrármelo pero en mi cama. ¡Diablo, señorita! ¿Qué diga? 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 En la sala, en la sala de mi habitación. En la sala, ajá. Uy, sí, ya está muy creíble. ¿Donde yo te encuentro con él? ¿Qué? 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 ¿Estás un poquito enfermo de la garganta o por qué te escuchas tan, tan como niño rata? ¿Cómo olvidarme del niño rata? No soy un niño rata. No trates conmigo. No soy un niño rata. No, mamá. Le voy a hablar. No soy un niño rata. Yo soy un niño. No, pero, pero, pero a ver. O sea, ¿qué te pasa en la voz? ¿Por qué te escuchas tan como si fueras un niño si tienes 18 años? El coronavirus. ¡Ajá! Ok. ¿A quién me dieron primero? Güey. Yo te reviví. Tú te moriste. Es antes que yo. Y te hierbo. Te calles porque si no, tú ya hubieras estado más muerta que nada, ¿eh? La verdad, Dani, es que me decepcionas bastante. O sea... A ver, Sofía. Ay, ay, cállate, cállate. ¿Sofía, tú no vas a la casa de tu hermano? Cállate, 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 cállate. Estoy en la casa de mi hermano. ¿Quieres callarte? ¿No estás viendo que me estoy curando? Ay. No se me da eso de hablar con las chicas. Ok, a ver, Pachele. Pues la verdad es que como... Bueno, me gustó muchísimo la partida y eso. Pues bueno, te voy a aceptar la videollamada, ¿ok? La videollamada. Pero pues... Eso sí, ahí te encargo que no le avises a nadie. Porque pues te va a enseñar algo bien rico. Ay, sí, mamita. Quiero ver esos melones de sandía. Bueno, bueno, a ver. Ahí la voy a poner, ¿ok? ¿Estás listo? Ay, perro. Ay, perro. Ay, perro. Ay, perro. Ay, perro. Ay, perro. ¿Te gustan? ¿Te gustan o qué? Ay, me encantan. Ay, son enormes. Güey, ¿qué pasó, Pachele? Güey, son mis playeras, güey. Güey, ¿qué pedo? ¿Vox eres tú? Soy yo, soy yo, qué pedo. Porque si no tienes dinero... Sí, sí, tengo dinero. Tengo plazas. Tengo... Lamborghini. ¿Cómo que plazas? ¿Qué tipo de plazas? Unas tienditas esas del esquino. Ah, ¿tienes unas tienditas? ¿Qué tienes, el Oxxo o qué? Tipo Oxxo. Solamente hay dos tipos de galletas y un refresco. Ah, caray, ¿cómo? Público puede entrar, puede consumir lo que hay en un Oxxo normal. No, pues es que no, así que chiste, ese se escucha un negocio muy poco redituable, honestamente. O sea... Serían 55 pesos, por favor. No, no, es que no tengo la cartera. Después me los paga. Bueno. Yo te voy a ser muy sincera, yo estoy buscando un sugar daddy para que me pere las teclas. No, 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 no. Ya se ve, se ve luego, luego que no tienes dinero. ¿Sabes qué? Por favor, aléjate de mí. No. 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 Yo me quiero operar las teclas y bueno, papito, hay que trabajarle. Que esas teclas no se van a pagar solas. Máximo esfuerzo. ¿Cuánto cuesta? Cuesta unos 55 mil pesos. ¿Me lo vas a pagar tú? Madre. ¿No que tenías mucho dinero? Sí, pero pues tampoco te quiero, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que? Si es una inversión. Yo me voy a poner ahí unas pistas. Todas. Ándale, mejor, mejor. Me llamo Aranza, ¿y tú? Digo Orbitel, ¿pero quién eres Aranza? ¿Qué onda? ¿Estás con la cuota de books? Lo que pasa es que, bueno, pues con esto de la cuarentena, me quedé aquí en casa de mi primo books. Pero bueno, yo como estoy aburridita, pues en vez de jugar con mis dedos. ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Quería jugar con un ratón. ¡Ojo! Pero yo no soy ningún ratón. Eso pienso, ¿no? ¡Ah, espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ja, ja! No, es que yo soy un hombre muy grande. ¡Uy sí! Ya está muy creíble. Se super notó que estabas engrosando la voz, como si yo te quisiera hablar como... ¡Hombre! No, 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 para nada, es que estaba... es que tengo gripa. ¡Ajá! Se... Grita. Eso parece cáncer de pulmón. Eh, vale, eh, yo no estoy diciendo nada. Pues, hola, mamita, pues, ¿cuántos años tienes, eh? ¿Por qué tan interesada o qué? Porque tienes una voz bien rica. ¿Qué? Una voz bien rica, ¿cómo que, cómo que rica? A ver, platicamos. Pues... Yo no sé cómo explicarlo, pero pues... Pero es como esta Matilda levanta las cosas sin levantarla. No entiendo. Yo sí. ¿Qué? Ya. ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¿Ya te está regañando tu mamá? No. Es mi alarma. Nada más le digo, ya voy y ya. ¿Cómo va a ser tu alarma si es tu mamá? ¿Cuántos años tienes tú? A ver, platícame un poquito. 18. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cómico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cómico! Oye. Dime. Pues no me has dicho cuántos años tiene. Mmm, es que me da un poquito de penita. No, no importa. Yo te digo los míos después. ¿Por qué no tienes 18? Casi la cago. Se me hace un poquito extraño. No, sí tengo 18, tengo 18. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Pero eso me hace un poquito extraño porque tu mamá te regaña y todo y dices que tienes 18. No, es mi alarma. Es Alexa. ¿Quién es esa Alexa, hijo de tu bomba madre? Que me voy a poner celosa. ¿Quién es, hijo de...? Tranquil, es una alarma. Solamente. ¡No, Rodrigo! ¡Le voy a marcar! ¡Te calla! ¿Quién eres? Ay. Suena de aquí, mamá. ¿Cómo está? ¿Tu alarma? Todas las noches. Sí, estoy conmigo todas las noches y me despierto. Mira, pues yo honestamente, yo soy la mejor alarma. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo te levanto a centones. Diablos, señorita.